Pasa los días y te siento menos cerca ¿A dónde fuiste? Por favor, baby, contesta Quiero tenerte, no rechaces la propuesta Contigo a solas, yo sé que nada te cuesta Hasta allá, te quiero soltar Quiero estar mejor y encontrarme yo Y perderte a ti, que me mata a mí Me alegres así, pero te tengo que dejar Yo estaré, en algún momento Tú estarás mejor, eso te lo apuesto No sé qué está pasando Que quiero verte más, no puedo evitarlo Ya te quiero mirar Costa en mi cuarto Es que no sabes que tanto te extraño Por ti casi me desvío, sabes que ya no confío Tuvimos un par de líos, yo siempre he sido frío Por ti casi me desvío, sabes que ya no confío Tuvimos un par de líos, yo siempre he sido frío Oye, babe, andaré en la calle por si tú me quieres ver Dólares en la cuenta de banco para que todo esté bien Llámame y lloré Afuera de tu puerta solo ábreme Es que sé que tú es ex Me atrapó sin ni siquiera yo saber Si estás conmigo capaz de ser Se va pero ya quiere volver Yo soy lo más real que tiene Adictiva como loco que Me siento que es una nube Me subió aquí y me dejó caer Me enamoré de su ser La veo, no lo puedo creer Tú me interesas Se va pero regresa Espero no me mientas Mi amor no esté en venta Y siento Que esto me mata desde adentro Quiero soltarte los promesos Pero como olvidar tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!